Me piden mis amigos que te olvide Que el mundo no termina si no estás aquí Pero que puedo hacer si solo vives Clavada en los recuerdos sin poder salir Si no estás junto a mí, lo sé No lo soportaré, aprendí a quererte bien Tatuada estás en mi alma y en la piel Cómo olvidarte si estás presente en mí Cada detalle, pues todo te entregué Mi libertad te fue también Pues vivo preso de este gran amor Cómo olvidarte Sin ti la vida es para mí un desastre Te amo como a nadie Y no podré olvidarte Aunque lo intente no podré quitar Toda mi soledad Me piden mis amigos que te olvide Que el mundo no termina si no estás aquí Pero que puedo hacer si solo vives Clavada en los recuerdos sin poder salir Si no estás junto a mí, lo sé No lo soportaré, aprendí a quererte bien Tatuada estás en mi alma y en la piel Cómo olvidarte Si estás presente en mí En cada detalle Pues todo te entregué Mi libertad te fue también Pues vivo preso de este gran amor Cómo olvidarte Sin ti la vida es para mí un desastre Te amo como a nadie Y no podré olvidarte Aunque lo intente no podré quitar Toda mi soledad Cómo olvidarte Si estás presente en mí En cada detalle Pues todo te entregué Mi libertad te fue también Pues vivo preso de este gran amor Cómo olvidarte Cómo olvidarte Sin ti la vida es para mí un desastre Te amo como a nadie Y no podré olvidarte Aunque lo intente No podré quitar Toda mi soledad Toda mi soledad Toda mi soledad Toda mi soledad Ahí es para mí un desastre Toda mi soledad Toda mi soledad Gracias.